¿Qué tal amigos de Ruta dos Extremas? ¿Cómo están? Bueno, pues ya da casi inicio a esta ruta rosa 2021, ya el ambiente está bastante bueno, ya empezaron a llegar aquí los participantes y con eso prácticamente empezamos. Aquí estamos en Victoria, Victoria de Tamaulipas, así que en este DIF municipal prácticamente ya están llegando muchas de las unidades y las señoritas justamente para poder abanderar ese evento. Fíjate, aquí empezando luego tenemos un par de amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Por favor para allá, ¿con quién tengo el gusto? Francisco Valdés, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Y por acá? Santiago Pérez. Oye, felicidades, mira ya el ambiente que traen las señoras y señoritas y las hijas todas, pero está con ganas, ¿no? Mira, pues es para apapacharlas a las mujeres y que vean que sí nos divertimos. Ahorita hay un coffee break, este café y pan para el día que guste, vi que están gorditas por ahí también y de todo por aquí y más al rato va a haber una comida, ¿no? Mira, aquí nos la pasamos comiendo toda la ruta. Exactamente. Entonces es para que se divierten ellas y vamos a pasear. Perfecto, bueno, pues felicidades porque ya casi empezamos, ¿verdad? En unos minutitos más. En unos minutitos, esperamos a las autoridades y... Y nos vamos, ok, perfecto, gracias, con permiso. Bueno, pues este es el gran ambiente por parte del Motoclub Cuerudos. Ahora sí, mira, quiero que vengan para acá porque acá ya están todas ellas. Ahora sí que en la foto, no oficial, porque ahorita hay una foto oficial prácticamente en la parte frontal, pero pues están empezando, están acumulando y ahí ya se están acumulando todas. Prácticamente de esta ruta rosa 2022. Vamos a pasar por aquí nomás para que las puedan ver a todas ellas. Ok, aquí están. Vamos a pasar primero aquí porque si no salen con los ojos para todos lados, ¿vale? Ok, ahí va. Ahora sí que acá está la sesión de fotos para todas ellas. Acá están todos los camaraderos, los esposos y camaraderos por parte de aquí de Cuerudos y todas ellas. Ahorita veo una foto oficial más al ratito, aquí ahorita, pero para que vean la cantidad de mujeres, hijas, mamás, todas ellas aquí en la ruta rosa 2022. Es la única ruta en México que se hace exclusiva, una ruta turística que se hace en México, la ruta Cueruda Rosa o la ruta Rosa 2022. La semana antepasada fue la Lady Race, pero esa es una carrera. También está la de Buff for Race allá en Ensenada y así prácticamente son las que normalmente hacen. Yo conozco nada más esas tres. Una es de carrera de Ensenada, otra es acá carrera en Monterrey por parte de la gente que corre lo que es el Nacional de Ruta. Y la ruta rosa, que es esta, es la única ruta que yo conozco que es solamente para mujeres. Porque si hay rutas de parejas, tenemos el tamalazo, el teporochazo, el marrachazo y el naranjazo, que son rutas de parejas, pero solamente de mujeres, esta nada más. Están aquí todas ellas con este gran ambiente en la ruta rosa 2022 por parte de Motoclub Perú. Y pues bueno, ahorita lo que se va a dar, ya están a punto, ya las autoridades nos va a acompañar el presidente municipal aquí de Ciudad Victoria de Cáculipas. Están para los videos de Tik Tok, también, están todas ellas. Y pues bueno, ese es el gran ambiente que está en todas ellas. Y bueno, van llegando. Perfecto. Así están el ambiente. Y pues bueno, para atrás están todas las unidades. Estamos aquí en el SDIF municipal. Voy a decir que están todas las unidades aquí bien acomodaditas adentro. Hay mucha seguridad aquí, obviamente. Y pues está, bueno, viene el espacio para poder justamente. Ay, mira nomás. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola. Mira, qué bonita. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Así que vinimos a interrumpir la foto. Eso, muy bien. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? A ver, déjame entrevistarla. Porque ya tengo ahí al papá y a la niña. Y entonces para justamente poder hablar con ella. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Con Carlos Torres. ¿Y por acá cómo te llamas, mi amor? Ay, ¿cómo te llamas? Soy. Eso, muy bien. Bienvenida. Qué bueno que vas a salir a hablar con tu papá y tu mamá, ¿ok? Bye. Perfecto. Y la mamá también por acá. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos Gallegos. ¿Y por acá? A mí ya. ¿O qué bueno? Torres Gallegos. Perfecto. Felicidades por hablar con su familia. Gracias. Con permiso. Hasta luego. Bueno, pues es parte del gran ambiente que se está dando. Y pues aquí ya la cola está muy larga, la verdad. Está bastante grande y nutrida. Voy a decir con todos ahí bien acomodaditos. Y ya están a punto de llegar las autoridades. Y un momentito va a haber una pequeña junta de pilotos. Este, para que justamente se vaya dando todo. Perfecto. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. El secretario de la carrera. Perfecto. Muy bien. A ver, rapidito. Tenemos aquí a un invitado muy especial. Perdón, perdón. Me agarró. Gracias. Muy bien. Así que vamos un poquito más para atrás, por favor. Para que estemos a cuadrar. Aquí nos vamos a ver. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Bello. Soy secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Oye, felicidades. Porque ustedes ahora sí que están apoyando a todo este evento. Y la verdad, están echando la casa por la ventana. Están muy bonitas las instalaciones. Bien acomodados los carritos. Es mucha seguridad aquí, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos en la casa de los victorenses, del DIF Victoria. La presidenta del DIF nos prestó estas instalaciones que la verdad están muy cómodas, muy céntricas. Y bueno, pues se acomodaron en la ruta que el grupo Cuerudos nos propuso. Sí, para esta ruta, es la única ruta de mujeres a nivel nacional. No hay otra. Excelente. Hace dos semanas fue una carrera de puras mujeres que se llamó Lady Race. Fue la primera edición. Y es todo. Pero es una carrera ahora sí de carros de competencia. Hay otra que se llama Boot for Race, que es en Ensenada también con carros tipo clase baja. Pero que también en Ensenada. Montarren con su carrera. Y ustedes en Tamaulipas. Aquí en Víctor específicamente con la ruta Rosa 2022. Felicidades, la verdad. No, bueno, pues muchas gracias. Felicidades, la verdad, al grupo Cuerudos y a las damas del grupo Cuerudos que se ve que son las que llevan el mando. Exacto. Porque son las que organizan toda esta parte. Nosotros solo somos un vínculo para poderles facilitar todo lo que alcance en nuestras manos. Por ejemplo, la vialidad, las instalaciones para la salida. Pero realmente la esencia la ponen ellos. Claro, y la activación de la comunidad porque viene gente de Monterrey, gente de Reynosa, de diferentes partes. Y obviamente invitados a toda parte del país para que las mujeres vengan a vivir esta ruta, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, pues felicidades nuevamente y nos damos porque creo que ya vamos a comenzar. Gracias, adelante. Gracias, con permiso. Bueno, pues es parte del gran ambiente de las autoridades que están apoyando este evento. Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos rapidito porque, miren, para que vean, ahí está el Coffee Break. Están todas ellas ahí con el pan y... ¿Qué huele? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Voy a decir que, que este... Este, ¿cómo se llama? Con ya... Allá llegó, miren, ya llegó la ambulancia y así prácticamente en un momentito más ya vamos a tener lo que va a ser la... La, este... ¿Cómo se llama? La... La junta de pilotos y la presentación, las palabras y todo lo que van a hacer todas ellas. Digo, hay mucha gente, la verdad. Me tardaría un buen rato en entrevista, pero creo que ya nos tenemos que acomodar. Me están hablando para que ya nos acomodemos para lo que va a ser ahorita. Ya les van a ver a todos para allá para que se vayan, para que va a ser la foto oficial. Bueno, ya van a estar todas y va a ser lo que es la junta de pilotos, les van a explicar cómo va a estar la situación de esta ruta rosa 2022 y el protocolo que vamos a seguir. Estamos rutas extremas, gracias por acompañarnos y ya nos vemos en ratito más. Hasta la próxima. ¡Ánimo!